Es una construcción colectiva, entre todos se eligieron 5 derechos para trabajar, que en este caso van a ser deporte, trabajo, vía independiente, accesibilidad y comunicación. Obviamente que hay muchos más por seguir trabajando, en esta instancia van a ser estos. Es una jornada que se va a llevar adelante el miércoles 30 de noviembre, de manera libre y gratuita, en la sede de Festram, Avenida Freire, al 1600, entre las 8 de la mañana y las 16.30 horas. Pueden inscribirse o pueden acercarse directamente. La característica o la particularidad que va a tener este encuentro es que es protagonizado por personas con discapacidad, cada uno desde su experiencia personal, pudiendo luego, digamos, a través del trazado de una vida, poder reconocer en ello cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las barreras con las que se encontraron para realizar tal o cual cosa y cuáles fueron los facilitadores. Para, en función de eso, poder ver desde las políticas públicas que necesitamos trabajar, qué es lo que necesitamos profundizar o qué rever, transformar o dónde, digamos, poner el eje que no lo estamos poniendo en este momento. ¿Tiene un carácter informativo este encuentro? Este encuentro, el de ahora es... ¿El del 30? El del 30 es de participación y poder llegar a conclusiones para armar agenda pública de trabajo en la temática. ¿Por ejemplo, temas puntuales que crees que van a salir en ese encuentro? Bueno, lo laboral es un gran eje, digamos, una cuenta pendiente, porque por más allá de las cosas que se vienen haciendo y de los diferentes programas o acciones que llevamos adelante, sigue el colectivo de discapacidad sin estar incluido en pleno empleo, así como otros colectivos, ¿no? Y, bueno, también el tema de accesibilidad, porque, bueno, reconocer cuáles son las situaciones de accesibilidad en la ciudad, en la provincia, para seguir trabajando y haciendo hincapié de algún mapeo de lo que nos encontramos, también es interesante. Creo que son las dos cuestiones. Lo de vida independiente, sobre todo en personas con discapacidad intelectual, poder pensar cuáles son los apoyos que se necesitan para poder llevar adelante esto de la vida independiente y poder pensar realmente desde una mirada autónoma, sobre todo con relación a las madres, a los padres y también a las instituciones, para poder empoderar a las personas en sí mismas.